Ni siquiera ha pasado una semana desde que Sienna Miller diera luz a su bebé este fin de semana, pero ya ha habido tiempo suficiente para decidir el nombre que le pondrá su recién nacida. Se llamará Marlowe. El embarazo de la niña, fruto de la relación de Sienna con Tom Starridge, siempre se ha mantenido hurtadillas por parte de la actriz, ya que quería mantener su vida privada fuera del dominio público. Sin embargo, hemos podido conocer algunos detalles durante el embarazo, como por ejemplo que la actriz americana tomaba clases de yoga para ayudar a relajarse. Ahora que lo más duro ya ha pasado y que tiene a la niña en sus brazos, esperemos ver pronto a la familia al completo paseando por las calles londinenses. A pesar de que en estos meses de embarazo el estilismo de Sienna Miller ha sido muy elogiado, la actriz ha sabido mantenerse al margen y no ha protagonizado polémicas en los medios de comunicación, tal y como nos tenía acostumbrados. Desde que iniciara su relación con Starridge hace casi dos años, solo se les ha visto posando como dos enamorados.